Hola, me llamo Sandra. Me llamo Daisy. Y somos las niñas en la cocina. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Una y media taza de leche. Un pizca de sal. Dos cucharitas de polvo de hornear. Tres huevos. Bajas de fili de fría. Una y media taza de azúcar. Una y media barajas de mantequilla sin sal. Dos tazas de harina. Una y media cucharitas de extracto de vainilla. Tres o cuatro partes de crema agria. Si se me está necesitamos calentar el horno a tres minutos. Ahora empezamos. Tenemos que poner los ingredientes que son más o menos lindos. Empezamos con los tres huevos. Y ahora tres cuotras partes de crema agria. 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 Para bailar la bamba se necesito una ponga de gracia, una ponga de gracia con mi ladilla y arriba y arriba. Ok, y ahora vamos a tener una y media barra de mantequilla. Esta es una receta de mi abuelita que siempre gusta en los cumpleaños y todo. Esta bien buena este pastel. Y estos son los ingredientes. Y ahora los ingredientes que están secas. 2 tazas de harina. 2 tazas de harina. Acapa. Los ingredientes. Ahora necesitamos 2 pichaditas de coniña. y ahora vamos a necesitar y una pizca de sal y es todo y ahora vamos a poner todos los ingredientes primero voy a ponerlos y voy a mezclarlas y voy a poner estos secas pero poco a poco porque va a mezclar bien y 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 2 2 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 22 23 24 25 25 25 25 27 25 25 65 29 30 29 30 30